Maybe I'm going there Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón El amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y cosa como yo de este placer Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser Y es otro hombre Que esté en mi lecho Haciendo el amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Encuálpame en tu cuerpo Por favor Olvídate del tiempo Que el ayer No acaríciame Ven Y déjame escuchar tu corazón Que late a brisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Con este amor Muchas gracias Gracias por su aplauso Acaríciame Y bésame Como te soñó Acaríciame Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Y es otro hombre El que esté en mi lecho Haciéndome el amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme tan dentro De tu piel Acaríciame Acaríciame Encuálpame en tu cuerpo Por favor Olvídate del tiempo Y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Un corazón Que late a brisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y bésame Como se me soñó Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepa Si tu nombre Si tu nombre Pues mañana puede ser Y está otro hombre Que esté en mi lecho Acaríciame Y eso es El amor Que me soñó 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 Muchas gracias Esos cuéntesis Aplausos Para Nadir Como no Otra Participante Campeón E y